El porcentaje de abortos aquí en el Hospital General es del 20%. Dos de cada diez mujeres que se embarazan terminan en un aborto. De estos, de este 20%, una tercera parte son mujeres adolescentes de 15 a 19 años. En lo que va del año de enero a la fecha, ahorita julio, llevamos un promedio de 125 abortos. De los abortos, el 80% de los abortos se presentan dentro de las primeras 12 semanas. Y el otro 20% es de la semana 12 a la semana 20. Hasta la semana 20 consideramos un aborto o cuando el producto pesa menos de 500 gramos, que es medio kilo. Entonces el 80% ocurren dentro de las primeras 12 semanas y son por alteraciones cromosómicas, es genética.